Gracias. 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 Buen día. ¿Cómo están? ¿Quieren poner de pie? Gracias. Gracias. Es un pasaje en el segunda de Samuel 23. Son las últimas palabras que conocemos del Rey David. Y dice el pasaje, ¿no? Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, el hijo de Isaí, el varón que fue levantado en alto. La Biblia le llama el ungido del Dios de Jacobo. Gracias. Y miren qué lindo título, el dulce cantor de Israel. Y entonces escribe David y dice así, el Espíritu de Jehová habló por mí, su palabra estuvo en mi lengua. Quiero orar esta mañana y decirle que la palabra de Dios me llene la boca. ¿Sí? Tantas veces que llenamos la boca con cualquier cosa, ¿no? Pero querés cerrar tus ojos esta mañana y decirle, Señor, que tu palabra llene mi boca. ¿Sí? Que tu palabra llene mi boca, que esté en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, miren qué linda frase, dice David, a mí me habló la roca de Israel, el que permanece para siempre. Habrá un justo que venga detrás tuyo. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Una promesa de Dios para David. No sé si alguno se quiere sumar y decirle, Señor, que atrás mío vengan cosas bendecidas. ¿Alguno se suma a esta oración? ¿Sí? Que sea como el sol de la mañana, ¿viste? Esos días sin nubes, ¿no? Esos días de cielo celeste, celeste. Como el martes, después de tantos días de lluvia, que salió ese cielo celeste con ese sol. Y entonces David piensa y dice así, no es así mi casa para con Dios. Es como David diciendo, no me lo merezco. Lo que pasa es que él ha hecho conmigo un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas. Y lo va a guardar. Y aunque todavía yo no vea florecer toda mi salvación y mis deseos, él lo cumplirá. Cerramos nuestros ojos esta mañana y damos gracias por esto. Dios ha hecho con nosotros un pacto perpetuo. Y aunque nosotros no somos merecedores de eso. Yo quiero firmar con David. Mi vida no es así para merecer esto. Pero él ha hecho con nosotros un pacto perpetuo. Algo que va a permanecer por todas las generaciones. Un pacto perpetuo. Y entonces cuando llega lo de él, es como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y aunque yo no sea así, aunque no me lo merezcan, Lo que pasa es que él ha hecho un pacto perpetuo. Y lo guardará. Y aunque todavía, Señor, no veamos florecer todas las promesas. Ni llegar todo lo prometido y lo profetizado sobre nuestras vidas. Tú has hecho con nosotros un pacto perpetuo. Y lo cumplirás. Te honramos, Señor. Te bendecimos. Tú eres nuestro sostén. Tú eres nuestro guarda. Y allí, Señor, no seremos tocados. Te honramos esta mañana. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos. A ti, Señor. Que eres la razón por la cual estamos acá esta mañana. Tú eres, Señor, el nombre es sobre todo nombre. Te honramos. Te bendecimos. Ahí donde estás, mi hermano, tómate un momento y dale gloria a Dios. Honralo con tus palabras. Bendecilo. Exaltalo a Él que vive para siempre. Al único. A Él que es Dios incomparable. Único. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Es el Dios único. El Dios incomparable. Y no hay nadie como Él. Él es el Rey. Él es el Señor. Su nombre está por arriba de todo, de cualquier nombre que se pueda pronunciar. Él está más allá. Tu nombre, oh Dios. Tu majestad. Por siempre te Y mi alabanza Exaltaré Y yo por siempre te Proclamaré Mi alabanza Elevaré Tu nombre, oh Dios Salmaré Así tu majestad Levántame Por siempre te Proclamaré Mi alabanza Elevaré Tu nombre, oh Dios Tu majestad Levantaré Por siempre te Proclamaré Mi alabanza Elevaré Porque digno, digno Eres tú Eres tú A ti sea Hola y mujer Digno, digno Eres tú Recibe Adoración Adoración Porque digno, digno Que a ti sea Un origen Digno, digno Eres tú Recibe Adoración Señor Señor Oh Dios Dios Tu nombre, oh Dios Exaltaré 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 Tu majestad Digno, digno Digno, digno Eres tú Recibe Adoración Señor Aleluya Aleluya Nuestro Dios soberano Rey Aleluya Aleluya Nuestro Dios soberano Rey Aleluya Aleluya Santo Nuestro 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 Soberano Vibre es el Señor Vibre es el Señor Vibre es el Señor Santo Nuestro Rey Dios Soberano Libre es el Señor Libre es el Señor Amén Aleluya 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 Nuestro Dios Soberano Rey Aleluya 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 Santo Nuestro Rey Dios Soberano Libre es el Señor 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 Tú eres Santo Santo Nuestro Rey Amén 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 Gracias. Dios nunca me dejará, siempre a mi lado está posible. Aunque ande en medio de la angustia, Tú me vivificarás. De la mano de mis enemigos, sólo Tú me librarás para siempre. Amén. 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 de que Flor son para nosotros como iglesia nuestros primeros misioneros en muchos años preparándose para irse muy lejos están de visita este fin de semana acá porque la hermana se casó ayer, Julie se casó ayer y están volviendo para Córdoba hoy mismo hoy se están entrenando en la escuela de misiones transcultural para prepararse no solamente para irse del otro lado del océano sino del otro lado del mundo y vamos a bendecirlos esta mañana con lo que cantábamos pero aparte con lo que leímos en la palabra cuando te habla la roca de Israel aunque tarde como decía el rey David aunque todavía no vea florecer todo lo prometido en el nombre de Jesús lo voy a ver dijo el rey David y no me va a faltar si no lo llego a ver con mis ojos no va a faltar atrás mío quien lo vea y entonces cuando surja va a ser como el sol de esas mañanas de días sin nubes en el nombre de Jesús y sé que ellos firman con el rey David que aunque uno no sea perfecto y aunque nuestras vidas no sean como las de Cristo pero acá el que no cambia y es fiel para siempre es Él así que nosotros damos nuestro máximo esfuerzo le metemos toda la garra que podemos hacemos las cosas lo mejor que nos salen nos esforzamos al máximo pero la confianza está puesta en el que no cambia que es el mismo para siempre que tiene todo el poder y toda la gracia así que quiere extender las manos sobre este matrimonio hermoso son chicos ¿no? son jovencitos son chicos pero ya más grandes ¿sí? Señor te damos gracias por Ricky y por Flor los amamos los bendecimos Señor en esta mañana reconocemos tu mano sobre ellos y reconocemos Señor en el nombre de Jesús tu propósito Señor creemos lo que acabamos de cantar creemos Señor que sobre cada uno de los que estamos aquí hay un propósito y un plan y una voluntad tuya Señor para cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras familias y la creemos sobre la vida de Ricky y Flor y en esta mañana Señor les bendecimos les cubrimos Señor de oración les respaldamos les bendecimos en el nombre de Jesús oramos que tu mano les guarde esté sobre ellos Señor no les falten jamás las fuerzas Señor en el nombre de Jesús y además Señor oramos por tu provisión en todas las cosas no solamente en lo material también en eso pero en todas las cosas sobre su vida Señor oramos por lo que tú prepararás por delante caminos que se abrirán y Señor oramos con el Rey David esta mañana aunque todavía no lo veamos todo creemos que tú eres la roca Señor y que entonces un día la mañana sin nubes será como ver salir ese sol que eres tú Señor y estará delante nuestro lo prometido Señor bendícelos bendícelos Señor en el nombre de Jesús protégelos guárdalos Señor en el nombre de Cristo Señor guárdalos en el regreso al entrenamiento esta noche en Córdoba guárdalos este tiempo de preparación en el nombre de Cristo Jesús amén y amén yo creo que hay una voluntad y un plan de Dios para cada uno de nosotros quizás usted no se vaya del otro lado del mundo por ahí usted no se va a ir tan lejos como estos pero yo creo que creo ese pasaje la palabra dice mi embrión mientras me formaba vieron mis ojos dice que Dios me puso un nombre estableció un plan y me dio un propósito así dijo el salmista me miró mientras me formaba la panza de mi mamá y me puso un nombre y estableció un plan y puso sobre mi vida un propósito aunque todavía nadie lo veía ni tu propia mamá sabía cómo iba a ser tu cara ni tu propio papá tu Dios te miró y estableció sobre tu vida un plan un nombre y un propósito dice el libro Apocalipsis que hay en el cielo escritas unas piedritas blancas con el nombre de cada uno de nosotros no con el que nos pusieron nuestros padres sino con el nombre con el cual se nos nombra en los cielos Dios te nombra de una manera que nadie más lleva cuando Dios nombra tu nombre según como él te miró los ángeles y todo el cielo saben de quién están hablando Tiegos Robertos Marías hay muchos pero hay un nombre con el cual Jehová te nombra y nadie más lleva ese nombre te miró en el vientre de tu mamá y estableció un plan un propósito y te puso un nombre alguno más cree esto es la palabra ahí donde está cerrá tus ojos y abraza esto abraza esto abraza tu Dios confesalo conmigo hay un plan mi Dios me puso un nombre va dura más allá que lo que te toque vivir hoy va más allá de la circunstancia de este día es un propósito más grande que lo que estás pasando hoy y no cambia y permanece y si yo no fuera como escribió el rey David si yo no fuera piel a nosotros nos habla la roca de Israel él no cambia es el mismo hoy y para siempre puso sobre tu vida un nombre te dio un plan y te dio un propósito sé que el Señor cumplirá con su propósito el mío y que nunca me dejará siempre a mi lado es de los cielos ya que en el medio de la angustia tú me vivificarás de la mano de mis enemigos solo tú me librarás para siempre amén tú me voy a caer aunque la tormenta pegue fuerte y aunque mil gigantes me rodeen no voy a caer permaneceré anclado en la roca que es Cristo no tengo otro destino vivo para él no voy a caer no voy a caer aunque la tormenta pegue fuerte y aunque mil gigantes me rodeen no voy a caer no voy a caer permaneceré anclado en la roca que es Cristo no tengo otro destino vivo para él no voy a caer y aunque pase por el fuego no voy a caer y aunque pase por el agua no voy a caer tú vienes conmigo una bandera alzaré Jesús aunque pase por el fuego no me quemaré no voy a caer tú vienes conmigo una bandera alzaré Jesús no voy a caer aunque la tormenta pegue fuerte y aunque mil gigantes me rodeen no voy a caer 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 en la roca Aunque pase por el fuego no me quema Aunque pase por el agua no me quema Tú vienes conmigo, la bandera alzaré Jesús, estás conmigo Yo estoy contigo Porque tú estás conmigo Tú estás conmigo Yo estoy contigo La bandera Tú estás conmigo Estás conmigo Yo estoy contigo La bandera alzaré Porque aunque pase por el fuego Y aunque pase por el agua no me quema Tú vienes conmigo, la bandera alzaré Porque son Aunque pase por el fuego no me quema Aunque pase por el agua no me quema Tú vienes conmigo, la bandera alzaré Tú estás conmigo Yo estoy contigo Una bandera alzaré Tú vienes conmigo Tú vienes conmigo Tú vienes conmigo Tú vienes conmigo Tú estás conmigo, yo estoy contigo, una bandera, tú estás conmigo, estás conmigo. Yo estoy contigo, una bandera. Amén. 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 Dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Tú me alientas y alimentas con Tu Palabra y Tu Amor. Dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con Su Palabra y Su Amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo, fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. ¿Cuántos acá creen esto esta mañana? Mire, busque dos o tres cerca, haga una ronda, pero por favor les quiero pedir, a cada uno de los que se congregan acá, asegúrese que nadie quede solo de alguna ronda. Una rondita, no haga una fila, haga una rondita. Y dele gracias a Dios, háblele con sus palabras, háblele a tu manera. Nuestra adoración esta mañana, nuestra gratitud. Tú, mis hermanos, tenemos este regalo, no estamos solos jamás, no nos falta jamás la presencia de Dios. Dale gracias a esta mañana, por cada vez que te has sostenido, por cada vez que te sostendrá, por su mano sobre tu vida hasta hoy, por su mano sobre tu vida mañana. No? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es por ti. 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 Tú eres mi Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vivo para adorarte, mi gran Rey y mi Señor, oh, mi ronca fuerte eres mi Dios, oh, mi pasión y mi amor, oh, mi ronca fuerte eres mi Dios. Vivo para adorarte, rey, vivo para adorarte. 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 Es por ti. Vivo para adorarte. Es por ti que vivo. Es por ti que existo. Es por ti. Tú eres digno, Dios. 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 Tú eres digno. hay momentos en la presencia de Dios hay momentos en la vida todo es un proceso pero hay momentos un instante donde uno puede cambiar donde cosas pueden cambiar en nuestra vida son momentos de altar momentos de la presencia de Dios y uno reconoce muchas cosas pero después todo cambia en un instante, en una oración en un momento como este donde le des tu vida a Cristo otra vez donde le vuelvas a decir que es por Él no es una canción es una oración es un momento en el altar en la presencia de Dios es por Ti que existo es por Ti es por Ti que existo que existo que existo que existo que existo en la presencia de Dios y que existo en la presencia de Dios es por Ti es por Ti es por Ti que existo que existo y es por Ti y es por Ti es por Ti y que existo Tú eres digno Dios Tú eres digno Tú eres digno Dios Tú eres digno Sos está tu adoración No te guardes nada Esta mañana soltá tu adoración Usá las lenguas que Dios te dio Usá tu don Soltá tu adoración esta mañana Soltá tu adoración Honrálo Y es por Ti Oh, tendremos Te adoramos Rey Te exaltamos Mi Señor Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Vivo para adorar Vivo para adorar es para adorarte mi voz van a adorar todo es por ti mi reino y mi voz mi voz van a adorar yo vivo para ti vivo para adorar yo vivo para adorarte vivo para adorar oh si señor si señor tú eres nuestra vida tú eres señor nuestra vida vivo para adorar 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 para adorarte vivo para adorar vivo para adorar vivo para adorar vivo para adorar para adorarte y es por ti y es por ti es por ti que vivo es por ti es por ti que existo es por ti es por ti es por ti que existo vivo para adorar 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 vamos a adorar vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas esta mañana si yo necesito hablar de la ofrenda ahora es que no estamos en la presencia de Dios así que tomá tu ofrenda una ofrenda que lo adore y venimos al altar a honrarlo cuando estés listo transforma esa ofrenda en una adoración y traela delante de él y honrálo como si fuera parte de lo que acabamos de contar esta mañana precioso cordero que venciste y con tu sangre nos compraste y redimiste de toda lengua tribu linaje y nación ante ti traemos hoy adoración solo tú has sido hallado digno de recibir la más grandiosa exaltación con tu alegría con tu alegría sin riqueza cuando pasas y yo sabiduría gloria honra y tu amor eres el rey por los siglos por los siglos de los siglos reinarás más allá de las edades tú serás tú serás el rey eres el rey tu imperio y tu dominio nos cesará toda la creación la ti te adorará eres el rey eres el rey precioso cordero cordero que venciste y con tu sangre nos compraste y redimiste de toda lengua tribo ante ti traemos hoy adoración solo nacido allá no vino de recibir la más grandiosa exaltación fortalezas y riquezas alabanzas y dolor sabiduría gloria honra y dolor eres el rey por los siglos de los siglos reinarás más allá de las edades tú serás eres el rey eres el rey tu imperio y tu dominio nos cesará toda la creación la creación eres eres la luz eres y la verdad y amor la vida y libertad eres 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 por los siglos de los siglos reinarás más allá más allá de las edades tú serás tú serás tú serás el rey eres eres el rey tu imperio y tu dominio no cesará no cesará no cesará toda la creación la creación a ti me adorará eres el rey eres el rey 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 decíselo con tus palabras decíselo tu manera Decíselo sincero Oh, tú eres el rey Y no hay nadie como tú Nada, nada, nada seco para ti No hay nadie como tú, mi Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú Adoramos tu nombre Nos rendimos a tus pies Consagramos todo nuestro ser a mí Oh, Señor y Rey Jesús Con nuestras vidas hoy Adoramos tu nombre Nos bendimos a tus pies Consagramos todo nuestro ser a mí Te coronamos, Señor y Rey Jesús Te coronamos, Señor y Rey Jesús Adoramos tu nombre Nos rendimos a tus pies Nos rendimos a tus pies Y consagramos, Señor y Rey Jesús Y consagramos todo nuestro ser a mí Como es su asiento Como si se sentara en los lugares celestiales Y así como dice el apóstol Pablo El libro de Efesios Amén, Señor y Rey Jesús La adoración es mucho más que cantar, ¿sí? Es mucho más que cantar. Y el tiempo de música es mucho más que canciones. Y no es un espacio para llenar el culto, no es un tiempo para esperar que los que llegan tarde, como hoy muchos de ustedes, lleguen. La adoración tiene un sentido de involucramiento del que adora. Que si uno lo vive intensamente, probablemente es más fuerte que la palabra. La palabra instruye, educa, y por supuesto en la palabra hay poder para que Dios pueda provocar cambios y transformación en nuestra vida. Pero la adoración tiene una facilidad de involucramiento de cada uno de nosotros que a veces supera la palabra. Hay sermones simples con verdades simples y hay sermones más complicados con verdades más complicadas. Pero la adoración siempre es una puerta abierta. Y uno llega a veces a la palabra con más conocimiento, uno llega a un sermón con más conocimiento de la Biblia y otro con menos. Y en función de eso, uno llega al sermón con la oportunidad de aprovecharlo a veces más o menos. Y a veces va a haber temas de los sermones que te van a gustar y otros no, y todo eso es humano. Pero la adoración siempre es una puerta abierta para cualquiera que se quiera involucrar. Para cualquiera que quiere vivir la experiencia de rozar, de tocar la presencia de Dios. Una puerta tan simple. No tiene que ver con un Dios que nos ama. Tiene que ver con un Dios que nos recibe. Para los que estaban en el comienzo, tiene que ver con esas palabras del rey David, ¿no? La roca. A mí me habló la roca. Y yo dije, mi casa no es así. Pero él me dijo, bueno, yo tengo un pacto con vos y yo lo voy a cumplir. Y entonces David termina diciendo, bueno, yo también. Así que el sermón también es una experiencia espiritual. Porque la palabra está viva. Y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado como a mí de que una palabra de Dios sigue trabajando más allá del momento que la leíste. ¿Les ha pasado? ¿No? Y a mí me pasa tantas veces que un día, dos días, tres días, cinco días después, algo que miré en la palabra, Dios lo usó para hablarme en un momento específico. El apóstol Pablo dice que cuando metemos la palabra adentro es como que llenamos un depósito. Y ese es un depósito que está dispuesto, que está preparado, que está previsto para el día necesario, le dice Pablo a Timoteo. Está guardado porque en algún momento lo vas a necesitar. Por eso Pedro dice, mirá que toda palabra es útil, ¿eh? Y una vez he escuchado algo y dice, esto no me sirve hoy. Pero mirá que el apóstol Pablo dice, toda palabra es útil. Porque sin hablar con Pablo entendieron el concepto de la valijita de herramientas que nos hablaba Carlos ayer, ¿no? Recursos. Y entonces en momentos de desafío, en momentos de una prueba, ese depósito al que uno va y sigue, y se encuentra que ahí hay guardados recursos sobrenaturales que están en la palabra. De cosas que leí, de sermones que escuché, de barcas a las que fui, que en el momento que fui dije, ¿cómo estuvo, mi amor? Y después uno a los meses se sorprende sacando esa pinza de esa valijita. Dice, ah, esto me lo dijeron una barca que me había aburrido. Y resulta que lo necesitaba. Y Dios que me ama, que ha hecho conmigo un pacto perpetuo, miró para adelante y dijo, este muchacho va a necesitar esto en un paraneses. Vamos a ponérselo ahora. Así que los momentos del sermón y los momentos de la palabra tienen todo esto. Para aquellos que han tenido la oportunidad de criarse en la palabra de Dios, más allá de la iglesia a la que fuiste, conocen la experiencia de los momentos de prueba y mirarse los pies y darse cuenta que más allá del momento algunos tuvieron la bendición de tener padres que los pararon en una roca firme. ¿Cuántos me entienden? Mi tía Rosita. Todos los domingos, timbre, a las 9 de la mañana, a la escuela dominical. Mi viejo que en ese momento no era creyente, salía y le decía, hoy no va. Y yo ya tenía un código con mi tía Rosita que me asomaba de otra punta del living y le movía la persiana. Eso quería decir que no me dejaban ir. Y mi tía era una petaquita así. Abría la puerta y lo encaraba mi viejo y le ha dicho cualquier barbaridad. Resumen, ahí íbamos a las 9, caminando para Diagonal Brown con mi tía Rosita que todos los domingos me decían lo mismo. Nunca te acuestes sin orar. Nunca te acuestes sin orar. Y siempre me decían lo mismo. Mantenete firme. Y me hablaba, y me hablaba. Y yo no sabía si la clase de escuela dominical era la caminata o la clase. Y saben que hoy no me acuerdo de muchas clases de escuela dominical, pero me acuerdo de las caminatas con mi tía Rosita. Entonces, cuando vinieron momentos difíciles me di cuenta que me habían parado en una roca. Y cuando vinieron momentos complicados, cuando mi fe flaqueó, me miré los pies y alguien me había parado en una roca. Entonces metí la palabra adentro. Tiene un valor enorme. Pero la adoración es una puerta instantánea abierta para vivir con Dios, algo especial. Entonces, nunca sigues tarde a la tarde de la adoración. Y si a tu corazón, a tu alma le cuesta adorar, entrenala. Doblala para que lo puedas hacer. Porque en la adoración hay una demanda de humildad de parte de Dios. Hay una demanda de reconocimiento de que Él es el Señor. Y hay una demanda de necesidad. Vamos delante del necesitado. Las tres cosas son buenas cosas que uno debe tener. Son buenas características que uno tiene que tener en su carácter y en su alma. Así que estás en un momento de adoración como el de recién o como gracias a Dios cualquier domingo. Yo hoy llegué, el culto de anoche para mí fue tan especial. Y llegué y le dije a los chicos, me faltó adoración anoche. Me faltó un cachito. Así que ya venía atragantado. Pero el tiempo de adoración tiene la oportunidad de llevarte delante del altar de Dios. Y ustedes saben como decíamos hace un rato, las cosas en la vida son un proceso, pero la vida cambia en un momento, en una oración, en una decisión que tomás. Y la adoración es esa puerta abierta para ir hasta delante del trono de Dios. Nunca la desaproveches. Nunca la dejes pasar. Nunca la desaproveches. Si estás empezando a venir a la iglesia, entrená tu alma en esto, en adorar a Dios. La adoración demanda estas cosas. Todas virtudes buenas delante de Dios. La humildad. El reconocimiento de su Señor y Dios. Por eso la palabra dice en Juan, capítulo 5, no Marcos, vos te lo ves ahora en memoria. El pasaje de la samaritana. Dice que, ¿saben que hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento? Que dice que Dios busca algo. Dice, busca adoradores. Uno solo. En todo el Nuevo Testamento. Que dice que Dios busque algo. Y entonces dice, busca, capítulo 4, dice, busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Sabemos lo que estamos haciendo. Y lo adoramos con todo nuestro ser. Nos conectamos con el Espíritu de Dios. Pero también sabiendo lo que estamos haciendo. Él es el Cordero. Precioso que venció. ¿Amén? Él es digno. Nosotros queremos adorar. Vivimos para adorarle. Aparte, les voy a contar algo. Va a cumplir todas sus promesas. ¿Lo creen? ¿Sí? Y mis hermanos, dice Isaías 42, que no nos soltará. Y aunque pase por el agua, por el fuego, no me soltará. Así dice la palabra. Y cuando uno está en un momento de confusión, él va a levantar, dice Isaías, una bandera. Para que yo sepa para dónde encarar. ¿No? Porque lo primero en un momento difícil es uno que quiere saber para dónde agarro. Bueno, el Señor no te va a dejar desamparado, te va a levantar una bandera. Por eso dijimos, aleluya, el Señor es poderoso y su nombre es digno y digno de alabar. Hoy cantamos todos los versículos. ¿Sí? No siempre pasa, pero cuando terminé de mirar la lista me di cuenta que eran todos pasajes de la Biblia hoy. ¿Qué le puse? Alguien le puso música. ¿Sí? Todo lo que cantamos hoy. Entonces, entrená tu cuerpo en la adoración, entrená tu vida, entrená tu alma. ¿Amén? ¿Sí? Y no te pierdas jamás la presencia de Dios. ¿Amén? Bueno, tengo dos sobres y tres bebés. Empezamos por las por las damas, ¿sí? Josefina, ¿dónde anda? Ahí viene. Bueno, vamos a bendecirla esta mañana. Venga papi, venga. Señor, te damos gracias por la vida de José. La bendecimos. Oramos, Señor, que este día donde sus papás la traen a este altar se repita en todos los días de la vida de José. Sus padres de continuo la lleven a tu presencia. Bendícela, Señor. Guíala a caminar contigo. Protégela, Señor, que tu mano esté sobre ella, como dice el Salmo, de día y de noche. Y cuando sus papás duermen, tú no duermes jamás, Señor. Guárdala, protégela. Manténla sana. Y cuando le toque decir que te abrace, sin dudarlo, un segundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y tengo a Sean y Estefano. ¿Dónde andan? Ahí viene. ¿Cuántos son papás de hijos varones? Si tocaban dos juntos. No sé si orar por los bebés o por los padres. Vamos. Amén. 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 Gemelos, sí. No me hizo gemelos. ¿Está bien? Bueno. Le vamos a pedir a los papis que no nos hagan como otros papis que los visten igual, ayudenos a reconocerlos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Claro. Claro. Sí. Buenos días. yo quería, no podía dejar de darle gracias a Dios porque verdaderamente ellos son un milagro de Dios la mamá tuvo un embarazo muy riesgoso donde antes de los 7 meses tuvo que dar a luz de urgencia donde no sabían si ellos iban a vivir cuando ellos nacieron los médicos le dijeron a mi hijo que no sabían si iban a vivir y bueno, cuando nacieron ellos se estuvieron internados dos meses que era verdaderamente un día iban y estaban con el respirador otro día iban y se los sacaban y vivieron dos meses angustiados donde ellos solos podían estar con ellos donde ellos pasaron lo que solamente Dios sabe lo que pasaron y hoy están acá por eso es un milagro de Dios no podía dejar de dar el testimonio y agradecer a Dios por esto y es un milagro también que esté la mitad de la familia acá con nosotros por eso toda la gloria para Dios estoy tan maravillada que no tengo palabras para agradecerle a Dios bueno, extienda las manos sobre estos bebés vamos a orar por ellos Señor, en el nombre de Jesús bendigo este equipo de vos Señor, bendícelos Señor, bendice a Jan bendícelos enséñales Señor a caminar en tu presencia alguien que toca tu corazón un adorador Señor y en el nombre de Jesús Señor bendice a este hermano como un guerrero como un luchador Señor pero úsalos juntos Señor un día en una plataforma para honrarte y para bendecir tu iglesia así que oro esta mañana Señor por su abuela por sus padres por sus abuelos Señor en el nombre de Jesús que esta mañana se forme un compromiso delante de tu presencia que se forme un pacto delante de tu presencia de guiarlos conservarlos en la relación contigo Señor en el nombre de Jesús bendice a sus padres Señor bendice el lugar donde viven y guárdalos en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén bueno vamos a la palabra esta mañana un ratito que nos queda va a ser más corto de lo habitual tenemos la tecladista que cumple años hoy gracias trajo rodecias para todos ¿no? a la salida le da cada uno una rodecia que grande Silvia una caja tan chiquita trajiste para todos ah porque se multiplica la multiplicación muy bien bueno estamos estos días mirando un pasaje que ustedes ya lo conocen en Deuteronomio capítulo 7 y mirando los montes y hablamos estos días de siete montes en a los cuales el pueblo de Dios está llamado a batallar y a conquistar ¿sí? así que si usted quiere el pasaje como guía el pasaje que estamos usando es Deuteronomio capítulo 7 aunque hoy vamos a usar varios pasajes y mientras usted lo busca les recuerdo que el fin de semana que viene tenemos el viernes en la noche culto de varones y vamos a tener allí un programa especial con varones con una palabra particular para eso y vamos a tener un culto fundamentalmente de administración el viernes y luego para el sábado en la noche vamos a tener culto de matrimonios vamos a tener en realidad un culto es una reunión de matrimonios cuando usted llegue le van a decir dónde es es muy probable que termine siendo aquí por la cantidad que vamos a hacer aquí en el auditorio central pero cuando usted llegue aquí a buchar se va a dar cuenta la reunión del viernes de varones es aquí en el auditorio la de matrimonios creemos que la reunión aunque no es un formato de culto va a ser aquí y el título del encuentro del sábado es te vuelvo a elegir si usted está con su cónyuge acá esta mañana mírelo chequee lo vuelve a elegir si lo vuelve a elegir tráigalo el sábado ¿está bien? que vamos a hacerlo pero delante de la presencia de Dios el sábado va a ser un día de pacto en los matrimonios y si usted la vuelve a elegir si vuelve a elegir a su cónyuge mírelo y ponga métale una sonrisa ¿sí? dígale todo lo que dijo el pastor y otro montón de cosas que te quisiera decir pero no da el momento ¿sí? y el domingo no vamos a tener Santa Cena la vamos a tener el cuarto fin de semana el domingo el culto de la mañana y toda la actividad de escuela bíblica de la mañana y demás es normal pero el culto de la tarde y de la noche se unen en uno solo a las 6 de la tarde porque vamos a tener ministrando al pastor Satirio así que este es nuestro programa para el fin de semana que viene el otro fin de semana también tiene actividades especiales pero vamos a ir anunciando usted de cualquier manera tiene todo anotado en el boletín finalmente para los que no pudieron estar en el seminario equipando de la iglesia y esta mañana algunos preguntaron no no hay material grabado del evento ¿sí? si usted quiere algún si usted concurrió quiere algún tipo de material lo tiene que solicitar directamente a la oficina de mensaje de salvación que son los que lo tienen bueno ¿tiene Deuteronomio 7? ¿cuántos usan Biblia de papel? y la trajeron ¿sí? haga así con el dedo porque lo va a usar esta mañana entre en el índice que lo va a usar hablábamos la semana pasada de la responsabilidad de la iglesia en el ejercicio del gobierno y antes de cualquier cosa formal hay algo que tiene que ver con el corazón ¿no? y me extendí más a la noche en el concepto pero solo un concepto que el domingo pasado a la mañana no tocamos y es es interesante en eso la historia del rey David él había recibido una palabra de que debía ser rey de Israel y aunque el siguiente paso a esa situación fue que lo persiguieran el rey David termina en el desierto escondido en una cueva que es una frase famosa en la fe la cueva de Adulán ¿no? en la cueva de Adulán donde David llega y automáticamente se le junta ¿alguien se acuerda quién es? locos depresivos ladrones y perseguidos ¿cuántos dijeron en algún momento de mi vida viví en la cueva de Adulán? ¿sí? alguno le pasó o se dio vuelta y dijo ¡oh! y cuando salió era Adulán al 900 ¿sí? ¿está bien? bueno eso fue lo que le pasó a David ahí pero no se conformó con la realidad a veces nosotros creemos que cuando viene una palabra de Dios o cuando viene algo lo que sigue es que automáticamente todo va a tomar forma y todo va a funcionar de acuerdo a como yo lo recibí de parte de Dios pero a veces hay un tránsito fíjense empezamos el culto mencionando esas palabras de David aunque todavía no vea el cumplimiento sé que va a salir el sol como esas mañanas donde no hay nubes ¿no? escribió el rey David ¿por qué lo escribe? bueno porque varias veces de la vida él vio una distancia en la realización entre lo que Dios le mandó y lo que se concretó y la etapa esa es interesante allí David con lo que tenía esta manga de locos tomadores de ribotril etcétera con esos salió a cuidar las fronteras de Israel aunque el rey no lo respaldaba pero él en su corazón había asumido el llamado cuando algo de Dios es firme y es real en nuestra vida uno lo abraza y lo ejerce antes de la formalidad por ejemplo de un cargo ¿está bien? antes de la formalidad por ejemplo de un cargo y esto se aplica casi a cualquier cosa se aplica a la maternidad se aplica a la paternidad cuando un varón o una mujer deberían dar el paso en su matrimonio hacia la paternidad o hacia la maternidad bueno cuando eso ya está gestado antes que en el vientre en el corazón ahora por supuesto ninguno no sé si me apoyan en esto pero no sé si ninguno pero al menos mi esposa y yo creíamos que teníamos idea de lo que era ser padres pero de verdad de verdad nos enteramos cuando los tuvimos ¿alguien me apoya en esta idea? uno le parece que la tiene clara antes de ir a los que tienen unos años compramos la revista Ser Padres Hoy y lo escuchamos al doctor Sokolicki y además al elutie con el sketch de la gallinita todo hicimos todo antes de tener los hijos y cuando terminamos de escuchar al elutie dijimos ya estamos listos pero después cuando vinieron los chicos nos dimos cuenta que no era tan fácil ¿no? pero el paso primero se gesta en el corazón dimos el paso hacia el Padre porque nos dimos cuenta que ya en nuestra alma ese paso estaba dado este es el punto a veces que no entienden miren este año los números en nuestro país van a ser récord en madres adolescentes va a ser un récord en nuestra nación de madres adolescentes esa realidad de la liviandad en el ejercicio de la sexualidad en nuestros adolescentes y jóvenes es un elemento más del maltrato hacia la mujer es un elemento más ¿por qué digo hacia la mujer? porque en general cuando se da una concepción no esperada y el riesgo obviamente siempre está siempre está porque varios acá ¿no? yo los miro los conozco a muchos varios acá mirarían a su último hijo y le dirían te amo pero tu segundo nombre es no te esperaba y como tenemos a Cristo hemos dado el paso de pasar por cualquier pensamiento y amar y amar de corazón de entrañas dar la vida por el otro ¿sí? pero esa realidad es una realidad que en general afecta a la mujer cuando una chica de 15 años 17, 18, 20 concibe los planes que se alteran en general son los de la mujer no los del varón se alteran los de los dos pero fundamentalmente los de la mujer que le va a cambiar su cuerpo su realidad su vida diaria y si da el paso de abortar tampoco es gratis ¿verdad? y también tienen costo aún para la persona con menos conceptos de fe a la larga o a la corta tienen costo tienen costo emocional y tienen costo espiritual y ese es un elemento más de una sociedad que trata mal a sus mujeres es un elemento más es una característica de un varón fuerte de un varón firme de un varón sólido ¿sí? no avanzar en una relación con una mujer no importa la edad sin ponerla bajo el amparo de Dios sin ponerla bajo la bendición del matrimonio es una característica de un varón sólido y chicas santas del Señor Jesucristo si estás acá y tu varón tenga la edad que tenga otro día hablábamos con Dani de la cantidad de luchas que hay en los varones de 40 ¿no? nosotros como la Biblia dice que son las pasiones juveniles pensemos que son pasiones que agarran a los jóvenes no, no las pasiones son juveniles te pueden agarrar en cualquier edad ¿sí? los juveniles es la pasión se agarra a cualquiera a cualquier edad entonces la lucha es para cualquier edad y si vos estás en pareja o una relación o estás iniciando una relación un noviazgo con un varón y el varón tiene 40 y pico de años ponerle el pico que quieras y te sale con ese tipo de frases como por ejemplo no, lo que pasa es que no aguanto no es una persona para vos no es una persona para vos ¿qué quiere decir? que vos mañana no sé mi esposa estuvo dos años y medio enferma tranquila meses sin poderse levantar en la cama en paz cada vez que yo llegue a tarde porque creo que le he transmitido quien soy y lo que creo porque nosotros los varones de Cristo no dejamos de hacer cosas por temor a que nos descubran sino por quienes somos delante de Dios ¿amén? abrazamos y descartamos cosas por nuestra identidad en Jesús no por el temor a ser descubiertos ¿amén? esto se aplica a varones y a mujeres pero más que nada a varones porque tenemos el llamado de hacer puntas ¿no? de marcar la parte nuestra responsabilidad cuando leemos varones cabeza del lugar pensamos que estamos llamados a mandar todos los varones casados ya sabemos que lejos estamos de esa situación ¿no? pero en este tengo la platea acá muy complicada entonces si se se me hizo hay un combo femenino complicado lo sugieres el domingo que viene más atento entonces la responsabilidad es esta mis hermanos entonces usted dice no es que yo no aguanto necesito una prueba de amor ¿se usa todavía eso? ¿no se usa? bueno pero le hacen el restyling pero más o menos el fondo es el mismo ¿no? bueno vos tenés que estar al lado de una persona que estés tranquila que daría la vida por vos eventualmente se conservaría para vos de todas las formas también físicamente ¿tienen la Biblia? ok no sé cómo llegamos ahí pero entonces las cosas son primero en el corazón así que hablemos de formar el corazón en estos 15 minutos que tenemos y lo vamos a terminar la semana que viene hablemos de formar el corazón igual que el concepto que estábamos diciendo ¿no? yo escucho creyentes que dicen Dios me llamó a ser el presidente a la flauta ¿no? si van a ser presidente todos los que ya escuché se ven que vamos a tener presidencias muy cortas no entran en el calendario antes del lugar formal primero es el lugar en el corazón para que haya espacio y lugar en el corazón para primera cosa tiene que haber educación la formación de los conceptos y la formación de la identidad de una persona es central para después cualquier cosa que querramos alcanzar me da miedo hablar de esto acá esta mañana viendo un montón de maestras profesoras y demás le voy a pedir a Blanca que se retire ya podés irte a tu casa me da miedo hablar delante tuyo de esto entonces la palabra tiene un pasaje en Proverbios que les quiero invitar a mirar que probablemente muchos los conozcamos de memoria fíjense Proverbios capítulo 22 el versículo 6 de Proverbios 22 dice así instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará lo escribió el rey Salomón en el año 700 antes de Cristo unos años antes que Piaget lo escribió en el año 700 antes de Cristo lo que está diciendo el rey Salomón es que aquello que le metamos a nuestros hijos adentro les va a marcar un rumbo durante toda su vida lo aplicamos para la palabra de Dios y está genial pero el pasaje no dice que es exclusivo respecto de la palabra de Dios o de los principios de Dios sino lo que está marcando es una pauta de funcionamiento que dice así que aquello que le metas en la cabeza en el alma en el corazón a tu hijo durante su niñez le va a marcar una pauta de la que no se va a apartar aún siendo viejo para bien y para mal si estás acá esta mañana y tenés tu lista como yo la he tenido en mi vida de cosas de nuestros padres donde hemos dicho acá esta historia la queremos repetir y después una lista al lado que dijiste estas no las queremos repetir maravilloso pasaje primera de Pedro 1.17 que dice que Dios tiene la capacidad de librarnos de las herencias que no son buenas para nuestra vida maravilloso el pasaje de segunda de Corintios capítulo 5 el versículo 14 donde el apóstol Pablo dice que Dios tiene la capacidad de que a los que abrazamos a Cristo es como nacer de nuevo todas las cosas son hechas nuevas pero hay una acción que uno tiene que hacer el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 el versículo de Dios 2 perdón que la renovación de Dios en nuestra vida viene por la transformación del entendimiento ¿a qué se refiere? que uno cuando va a Cristo no solamente busca dejar de sentir determinadas emociones comenzar a vivir determinadas cosas sino que además hay una necesidad de cosas que deben ser cambiadas transformadas hay una reeducación que tiene que sufrir nuestra vida que tiene que sufrir nuestra alma recuerden que la palabra enseña que el alma está compuesta por los pensamientos las emociones o los sentimientos también allí incluidos si queremos separarlos y las decisiones la voluntad y eso necesita ser transformado porque todo lo que hay dentro de mí ¿sí? bueno cuando voy a Cristo necesito que sea transformado que sea renovado dice el apóstol Pablo viene por la transformación del entendimiento y ese es el valor de la palabra si estás empezando a caminar en la fe te voy a dar un consejo y créeme que es un consejo bueno mete la Biblia adentro de tu corazón ¿sí? léela lee la palabra de Dios cuando la entendés seguíla leyendo cuando no la entendés seguíla leyendo si estás empezando tu relación con la Biblia por ahí te recomendaría que no arranques con Génesis porque puede ser cuando llegue esos pasajes del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo te aburras un gacho entonces anda a los evangelios agarra el evangelio de Juan léete Juan les voy a dar un consejo que practico me lo dio mi pastor y me ha hecho bien y al día de hoy lo sigo haciendo el libro de Proverbios tiene 30 capítulos usted todos los días tómese un jugo de naranja y un capítulo de Proverbios le va a ir bien para el resfrío y para el alma ¿sí? lea un capitulito de Proverbios por día lo lee en 5 minutos es grajeas de sabiduría pura métala meta eso dentro de su cabeza está llenando la valija de herramientas en algún momento lo va a necesitar y el Espíritu Santo va a ir a manotear ahí para ayudarte a pasar un buen momento para ayudarte a dar un buen consejo para poder ayudarte a superar una prueba para poder ayudarte a que ayudes a otro lee la palabra leela metela adentro la Biblia tiene un poder transformador no de las ideas sino del entendimiento que es más que las ideas entendimiento es algo así por ejemplo cuando yo me doy cuenta cuando yo comprendo cuando yo entiendo que aunque una cultura diga que por ejemplo al que te hace mal pégale más fuerte ayuda al que se lo merece y ese tipo de principios basados en el personalismo yo te digo no camines en el personalismo eso es una idea te puedo nombrar un versículo para que no camines en el personalismo y aunque esté usando un versículo de la Biblia sigue siendo una idea renovación del entendimiento es cuando uno comprende que la humildad y el servicio es un camino de crecimiento y lo camina y entonces cuando lo transitas lo vivís y te das cuenta que te hace bien a tu vida además del resto y ahí número territorio uno para esto la familia tu relación con tus hijos con tu cónyuge con tus padres con tus hermanos con tus nietos primer territorio para practicar esas cosas es más que una idea no es un concepto que leímos en un libro es una comprensión del alma donde uno se da cuenta si yo camino por acá me va a transformar la Biblia dice mejor es dar que recibir es una idea una comprensión viene cuando lo haces y te vas a dormir a la noche feliz dándote cuenta que cada momento que diste probablemente bendijo a alguien pero a vos te hizo mejor todavía alguien me entiende ayer a la noche estábamos terminando acá todo el fin de semana de paso todos los que han estado sirviendo los chicos de técnica los ujeres las chicas las inscripciones la gente que sirvió atrás todos los que han estado trabajando les preguntaba estábamos terminando el día orando con los ujeres les digo bueno como están cansados y enseguida saltaron felices no me sentí poco espiritual porque yo estaba cansado pero estaban felices porque mejor es dar que recibir eso es una idea cuando lo practicás se vuelve una concepción volviendo a nuestro pasaje y cerrando solamente la idea para profundizar la semana que viene el concepto en la palabra de que aquello en lo que me han introducido y la responsabilidad gigante que tenemos educadores y padres en colocar los elementos correctos que hagan que mañana tu hijo o tu nieto esté parado sobre una roca sobre la roca de la fe sobre la roca de la seguridad personal sobre la roca del valor de las personas sobre la roca del respeto al otro son rocas que no deben pasar es una experiencia que sucede en los primeros años de vida yo a veces escucho conversaciones de padres adelante de sus hijos pequeños y me dicen cosas como no entiendes chiquito cuando vamos a entender que las verdades trascienden el concepto de las palabras y que una verdad se forma por un concepto que yo digo con mi boca pero también se forma por una transmisión emocional por una transmisión espiritual estaba esta semana me quedé una noche un poco hasta tarde esperando que repitan la película esta el libro de la vida interesante ¿no? resulta que la película empieza con una es una película para niños es una película de dibujos y la película empieza en un museo donde una especie de guía les explica a un grupito de chicos más o menos es el museo de la vida les explica más o menos a los chicos los conceptos y entonces cuando llegan a un lugar donde está el mapa del mundo y les explica que allí está el hombre la mujer pero que después hay otros mundos más allá de lo que ven los ojos ¿estamos de acuerdo con eso? ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? sí, aunque lo diga una película ¿es verdad o es mentira? es verdad y entonces en ese concepto explica que hay sobre el mundo de las personas una influencia buena y una influencia mala la influencia mala está referida a una a un poder y un hombre una figura de un varón feo está referida a una divinidad en la concepción de la cosmovisión es decir del mundo de los aztecas y se llamaba Xibalba así que ese mundo era oscuro y Xibalba estaba dedicado a amargar la vida de las personas y los chicos decían aunque uno de esos chicos dijo qué lindo que es y luego dijo y acá está el mundo de la influencia buena dirigido por la señora muerte y los chicos la miraron y dijeron qué linda y entonces la guía le explicó claro es tan hermosa porque es de caramelo y ella es la que piensa en cómo hacerle bien a las personas resumen toda la película es una película para introducir el concepto de San la Muerte como un héroe ¿qué está haciendo ahí el infierno? educando está educando está educando ¿sí? cuando nosotros dejamos que nuestros hijos consuman tele sin filtro según está en canal de chicos que miren lo que sea entonces la Biblia hace un punto en esto un punto en la educación tremendamente fuerte en el valor de los pensamientos Jesús dijo cosas como por ejemplo miren que lo que le contamina al hombre es lo que le sale de adentro nosotros miramos a fulano y decimos se echó a perder por la junta no mis hermanos fulano buscó esa junta porque era lo que le pedía su propia alma y entonces terminó de echar a perder pero es que la junta lo echó a perder Jesús enseñó así lo que contamina al hombre no está en el entorno está adentro y de acuerdo a lo que hay guardado adentro es lo que sale a buscar como alimento para su propia alma ahora por supuesto que reconocemos que hay relaciones interpersonales que pueden no ser positivas para la vida cualquiera pero en términos de arruinar una vida la situación es más profunda es algo que está mal adentro es algo que está mal en el corazón en el alma y si uno tiene como papá se toma la responsabilidad en serio como abuelos 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 no solo amen los nietos no solamente inviertan en los nietos pasen tiempo también enseñen las cosas que les salieron bien no las que a ustedes les parecen no es verdad que las canas sea un sinónimo de sabiduría ya lo saben canas años y sabiduría no son sinónimos saben eso pero hay determinadas cosas que tienen que ver con la experiencia tengan el valor de reconocer lo que hicieron mal y enseñenlo y las cosas que les harían bien transmítanla sumen en eso entonces cuando uno va a buscar lo que hay adentro de una persona por lo cual tomó determinadas decisiones se encuentra que en algún momento en esa computadora metieron datos que estaban mal ¿están listos para ahora esta mañana? ¿hay que entrar en la picera al culto? anote léase Éxodo 4 versículo 12 anótenlo por lo menos que estuve como loco buscando pasaje esta semana o háganme creer haga como que nota 4 12 de Éxodo ¿lo anotó? Deuteronomio 11 19 Deuteronomio 11 19 Mientras los músicos quieren venir chicos para que terminemos el culto Deuteronomio 11 19 Eclesiastes 7 12 Eclesiastes 7 12 Los anotó y ahora 3 del Nuevo Testamento Romanos 12 2 Segunda de Timoteo 3 16 Vamos chicos Romanos 12 2 Segunda de Timoteo 3 16 Y Primera de Corintios 2 4 Hay una leída en la semana así el domingo arrancamos desde ahí ¿sí? Pero miren que buena oración podemos hacer para terminar esta mañana ¿Cuántos estuvieron en la presencia de Dios en la adoración? ¿Cuántos dijeron a mí este lugar me gusta? Pero no por escuchar mi mente sino este lugar espiritual me gusta ¿Alguno estuvo ahí y dijo esto es lo mío? Levanten la mano cuando estuvo ahí y dijo esto es lo mío Bueno ve ahí hay una reforma del entendimiento hay una transformación de los conceptos y uno tiene que aceptarlo y abrazarlo también hay una batalla entre mi espíritu que se conecta con el de Dios y entonces no sé bien cómo me doy cuenta que salí de ahí pero también hay una batalla con cosas que están adentro que no deberían estar que gane Cristo mi hermano consagrese y que gane Cristo saque de su vida lo que no es de Dios meta lo que es bueno para su vida saque de su vida todo de hoy aumente meta en su corazón la vivencia de estar en Cristo que es dador sobre todo es dador para que algo de eso se nos pegue no solamente adore los domingos usted siga toda la semana meta la palabra adentro meta la Biblia adentro agarre los evangelios esta semana y dele dele léalos palabras de Jesús y viva la bendición de que las cosas se reformen más allá de las ideas por el poder de Dios por lo que con aquello con lo que alimentemos nuestra alma es el fruto que vamos a ver salir amén amén entonces creo que esta mañana una buena oración que podemos hacer si quiere poner de pie y orar conmigo esta mañana una oración sencilla ¿qué les parece si hacemos un traspaso de cosas y le decimos a Dios esta mañana Señor lo que no es tuyo no lo quiero ¿sí? por eso el apóstol Pablo dice desechando ¿no? envidias egoísmos no sé bien quién las puso cómo entraron pero cuántos están conmigo esta mañana dice yo eso lo quiero desechar porque no es de Cristo en mi vida lo quiero desechar y mientras me sale hacerlo en todos lados número uno con los que amo mis amigos mis hermanos mi familia ojalá no salga todo el tiempo pero fundamentalmente con los que amamos y tomar lo que es de Dios que ahí donde estás cerrá tus ojos y terminaste culto con esta oración Señor aquello que no es tuyo en mi vida no lo quiero en el nombre de Jesús aquello que no es tuyo no lo quiero quiero firmar con el apóstol Pablo tu palabra no quiero egoísmos no quiero vanidades no quiero envidias en mi vida lo que no es tuyo no lo quiero pero a cambio Señor lléname de tu presencia lléname de tu presencia lléname lléname de tu presencia lléname de tu bendición lléname Señor Señor los vacíos en mi alma no los quiero pero a cambio Señor lléname de tu presencia en el nombre de Jesús Señor angustias dolores heridas no las quiero en mi vida a cambio Señor derrama de tu sanidad derrama de tu gracia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús entonces hacemos estos días mire hermano quiero impartirle una bendición espiritual esta mañana que usted entre esta semana en esta guía del Espíritu Santo que usted viva esta semana esta obra del Espíritu Santo el Señor viniendo de hablar y diciendo vamos a sacar esto y vamos a meter esto otro en el nombre de Jesús y usted lo único que tendrá que aportar es fidelidad ¿se anima? obediencia pero en esta mañana le declaro esto sobre su vida de parte del Espíritu que esta será una semana de guía de palabra del Señor diciéndote esto no si ya sabes que no esto no va y sea semana de traspasos en el nombre de Jesús de abandonar y de tomar de soltar y de abrazar de renunciar y entregarlos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y si se levantara el infierno a tratar de entompercerlo el que está en nosotros dice la palabra es mayor si se levantara el diablo en conjunto a frenar el que está adentro es mayor en el nombre de Jesús papás de hijos apartados les invito a una semana de clamor por sus hijos yo tengo mis hijos en Cristo pero les voy a acompañar en esta semana en esto les invito a una semana de clamor les invito a tomar un día de ayuno y a clamar por los hijos apartados en los que vos pusiste cimiento en los que vos pusiste roca en el nombre de Jesús en los que vos pusiste piedra firme en el nombre de Jesús les invito a que esta sea una semana de clamor de oración les invito a que tomes un día para ayunar y les invito a aquellos que tenemos la bendición de tener la familia en Cristo acompañar esta oración y acompañar este ayuno Señor que lo que está plantado de fruto esta semana Señor que la roca que ha sido colocada Señor se revele en esta semana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que se cumpla la palabra nadie se puede ir tan lejos a un lugar donde Cristo no lo vaya a buscar Señor que extiendas tu mano y atraigas hacia ti a los que están lejos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cuantos papás tengo acá esta mañana esta semana de Dios hablándote y hablándome que sea una semana de corazones nuestros como padres sensibles que cada vez que te digo va a venir el Espíritu Santo y te va a decir esto estuvo mal acá te equivocaste irás a pedir perdón alguien ora así conmigo esta mañana alguien toma este compromiso pediré perdón de lo que hice mal pediré perdón de lo que me equivoqué pediré perdón y no esperaré nada a cambio voy a hacer mi parte como papá de lo que me equivoqué pediré perdón y no pediré nada a cambio hacemos las cosas por quienes somos en Cristo no por el otro Dios te bendiga que tengas un buen regreso a casa que Dios te guarde te acompañe te proteja por favor por favor los que están de los doce Gaby Anitta si pueden las chicas que se van de retiro Dios las bendiga las que están de los doce si nos acompañan aquí en el frente Dani si podés Pastor Miguel si nos ayuda Pastor Roberto que estaba por ahí es por ti es por ti es por ti que vivo es por ti es por ti que existo es por ti de los doce de los doce que vivo es por ti es por ti